¿Qué pasó? Esto fue el martes, cerca de las 9 y media de la mañana, embragado al 5000, exactamente donde estamos parados nosotros, había estacionado un auto. Y a partir de allí, esta cámara de seguridad que está encima nuestro de una casa, graba, capta el momento en que una camioneta se para detrás de un auto estacionado, se baja el conductor de la camioneta y empieza a robar la patente del auto que estaba estacionado. La patente de atrás, Guille, y también la patente de adelante, con total impunidad, a plena luz del día, les decía, 9 y media de la mañana, de un lugar que no es muy transitado por peatones, que no hay mucha gente caminando más allá de los dueños de las casas de este barrio, porque no hay comercios en la zona, son todas casas particulares, pero sí que tiene bastante tránsito vehicular. Pasaban autos, de hecho, durante el video, y a nadie le llamó la atención la situación. Claro, a veces uno va manejando, vas prestando atención al tránsito o a lo que tenés por delante y no a lo que está haciendo alguien que está estacionado. Así que puede no haber sido advertido por los automovilistas que pasaban por el lugar. Lo cierto es que este hombre dejó hasta la camioneta mal estacionada en la que él circulaba. Guille va a saber que no está bien estacionada, se baja y roba las patentes de este auto. Como te decía, que esto quedó captado por la cámara de seguridad que un vecino había puesto, cansado de que le roben, colocó la cámara para después poder identificar a los delincuentes y a partir de esa cámara entonces pudo captar el momento del robo. Lamentablemente el robo de estas patentes no solamente le va a generar realmente un problema al dueño del auto, porque tiene que hacer un trámite que es bastante engorroso, sino también el problema es para qué pueden llegar a ser utilizadas estas patentes. Eso es lo que vos decías antes. Generalmente es para cometer otro delito. ¿Te acordás la semana pasada que se compartió un video también en redes sociales, y nosotros lo mostramos en el canal, donde había autos que tenían un sistema para cambiar la patente? Sí. ¿Que las daban vuelta, las alteraban? Bueno, precisamente eso es para cometer delitos. Para en el momento en que se escapan, ahora en la ciudad de Buenos Aires se han colocado en diferentes accesos dispositivos para detectar las patentes que pasan por el lugar, y a partir del robo de patentes, lo que hacen es eludir esos controles, es evitar que los capten cuando están cometiendo un delito. Por eso es realmente muy grave lo que ocurre a través de un grupo de vecinos de aquí de Mataderos. Nosotros pudimos acceder al video y lamentablemente los vecinos de aquí de Mataderos lo que dicen, Guille, es que no es la primera vez que pasa, que esto ha ocurrido y mucho en este barrio y por eso lo están denunciando. Ahí está clarita la imagen. Lo que no hay canso es saber la patente del utilitario. Si no, sin ningún problema la deberíamos al aire. No la llegamos a ver, Guille, pero con el zoom los policianos decían que la podían captar. Ah, bueno. A ver si no es trucha también, ¿no? Por ahí es de un auto, de un auto, de un auto. Mirá. Bueno, pero en realidad eso también es muy fácil de detectar en el momento. Si la patente no corresponde con el vehículo. Lo que nos decían los efectivos de la policía de la ciudad es que están trabajando no solamente con esta cámara que entregó el vecino, sino también con domos que hay en este barrio para determinar cuál fue el circuito y el recorrido de esta camioneta y entonces intentar dar con esta banda de delincuentes que en este caso robaron patentes, pero de seguro habrán cometido otros delitos con esas patentes. Si te parece...